Compañeros y compañeras de viaje, la semana pasada estuvimos aquí en la laguna de Gallocanta... ...dando un paseo por su entorno para descubrir que ofrece esta reserva natural al viajero... ...que si no lo vistes, pues ya sabes que no hay problema, porque si entras aquí y te buscas la pestañita donde pone programas... ...pues ahí tienes publicados todos los programas que estamos emitiendo hasta el día de hoy... ...así que si quieres puedes ir, echar un vistazo y ponerte al día, que yo me espero. ¿Ya está? Pues perfecto, porque hoy salimos desde aquí, desde Gallocanta, en busca de uno de los pueblos más bonitos de España. En nuestro viaje de hoy, buscando el Valle del Chiloca, nos adentraremos en la Comunidad de Daroca... ...un cruce de caminos, de encuentros y de partidas que hicieron de este lugar una importante zona defensiva. Santet es la primera población que nos encontramos en este paso fronterizo. El castillo que lo corona fue una de las más importantes fortalezas en la vigilancia de la llanura de Gallocanta. Lo que voy a hacer es aparar ahí delante que he visto una zona para sacar unas cuantas fotografías de la población... ...porque la silueta que tiene me parece una maravilla. ¡Qué pasada! Bueno, ¿qué? No me digáis que no es una verdadera maravilla. Sí que es una maravilla. No te he dicho que no me lo digáis. ¡Guau! Es increíble el paisaje. Mirad ahí a fondo cómo recorta toda la silueta del castillo sobre aquel monte. ¡Guau! Me parece espectacular. A mi intención era ir por aquí, por este camino hacia Balconchán. Pero mirad lo que me acabo de encontrar. Cajetera fuera de servicio por inseguridad vial. Por lo tanto, pues nada, aquí está parado el trasto móvil. Tengo que dar la vuelta por otra cajetera y continuar la marcha. Pero bueno, aunque tenga ahora que desandar, lo han dado solamente por ver estas vistas del castillo de Santé. Ha valido la pena desviarse a estos poquitos metros. No hay ningún problema. De camino hacia Daroca me he encontrado con esta población, Bal de San Martín. Y no he podido resistirme a la tentación de entrar a visitarla. Porque ya sabéis que yo es ver un pueblo y volverme loco. Me encanta entrar y callejear. Es una forma de conocer cada rincón. Y seguro, seguro, seguro que en cada uno de estos pueblos os vais a encontrar algo que os va a sorprender. Vamos a echar un vistacito. Mira, lo que me he contado. Una puentezica. Voy a ver si echamos un trago de agua. Fresquita, fresquita, eh. Me encantan estos sitios porque es que es un silencio absoluto el que te encuentras a llegar a estas poblaciones. Disfrutas los aromas, ese olorcito a humedad, ese olorcito a leña, ese ambiente así. No sé cómo explicarlo. Ojalá algún día inventaran los vídeos con olor. Porque lo que os estáis perdiendo... Anda, mira, ¿veis lo que os decía? Este lincóncito me ha llamado un montón la atención. Mira, el cantón, por lo que estoy viendo, era el lugar donde se sentaba la gente del pueblo a hacer sus tertulias. Pues aquí se sientan, la chamadica con los vecinos, hablan de sus cosas, de políticas, del tiempo, de lo que sea. Bueno, aquí saldrán las conversaciones. Seguro que también cogen a más de uno y lo pedan aquí atrás, 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 atrás. Pero este lugar se resumen perfecto de lo que era la vida en un pueblo. Bueno, continuamos nuestra marcha. Y llegamos a Daruka, la cual ha permanecido siempre en alerta por su condición de triángulo de fronteras. Esta ha sido la principal característica que ha marcado su historia y la ha convertido en una de las más hermosas y sufridas ciudades aragonesas. Durante la Reconquista Cristiana se convirtió en uno de los centros religiosos más importantes de la Edad Media. A raíz del milagro de los santos corporales que se custodian aquí, en la Basílica de Santa María. Si venís a Daruka, no os podéis perder la Basílica de los Santos Corporales. Visita obligatoria. Es preciosa. Tanto los techos, como los tablos, como el vadaquino. Bueno, el vadaquino me ha dejado alucinado. Es una maravilla. Precioso vadaquino. Creo que es uno de los más bonitos que yo he visto nunca, ¿eh? Y mira que he visto. Primera visita imprescindible. Oficina de Turismo de Daruka. Allí os darán un mapita, os darán explicación de qué poder visitar en esta preciosa ciudad. Y en este mapa disponéis de dos rutas. En una de ellas pasearemos por la historia llevándonos por los monumentos más emblemáticos de la ciudad. En la otra pasearemos junto a sus murallas y obtendremos unas hermosas vistas de la ciudad. Y también tenemos como telón de fondo el castillo de Daruka. No voy a decir espectacular porque me quedo corto. Y tras pasar por Nombrevilla uno de los pueblos de la comarca de Daruka, llegamos a Aninto. Esta población catalogada dentro de los pueblos más bonitos de España, nos ofrecerá un entorno natural único. Es un lugar verdaderamente mágico, es increíble. A mí este sitio me encanta. Y ya os he dicho, conocer a Aninto y Aguayove en otoño es una barbaridad de bonito. Aquí tienes que venir, sí o sí. A mí que estos lugares me flipan. Y para que no os perdáis ningún detalle de los encantos que os ofrece Aninto, tenéis una ruta perfectamente indicada por todo el casco de la población. Y como un viaje no tiene que estar siempre justificado por un destino, sino que el destino puede ser el propio viaje, es hora de continuar nuestro camino. Pero para eso habrá que esperar un poquito, ya que será a las mar que viene. Venga, nos vemos. ¡Vamos! Chau! 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 Gracias.